Amix Visa presenta Pero que voy a hacer, pero que voy a hacer Que va a hacer sin tu ternura, que va a hacer de mis locuras Pero que voy a hacer, pero que voy a hacer Que va a hacer de mi locura, que va a hacer sin tu ternura Sin ti, que voy a hacer Música No habrá quien te quiera más que yo Nadie que te llene de amor No habrá quien te ame más que yo Quien se entregue con todo el corazón Música Eres deliciosa Sabrosa más Sabrosa ya Sabrosa Sabrosa más Sabrosa ya Sabrosa Y eres deliciosa Música 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 Olvidaré 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 Tu cara Tu aliento También Tu mirada Tu cama Todo olvidaré 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 Gracias por ver el video.